Doña Luz prepara una rica sopa de pasta de letras, sí, la favorita de su hijo Ramón. Desde niños, Doña Luz acostumbró a todos, todos, todos sus hijos a tener sopa, un guisado, una ensalada y un agua de sabor, de lo que sea, en las comidas. Con el paso del tiempo, sus hijos fueron creciendo y casándose con sus respectivas parejas. El año pasado, Doña Luz enviudó y para no estar sola, se fue a vivir a casa de Don Ramón. Don Ramón ahora, pero Ramón es su hijo, donde su nuera y sus nietos, de ocho y nueve años, pues la adoran. Hoy le tocó a Doña Luz hacer la comida porque Ana Laura, su nuera, tuvo que asistir a la Junta de Padres en el Colegio de los Niños. Con esa emoción de sus años de ama de casa, Doña Luz prepara nuevamente la sopita de letras para cuando llegue Ramón del Trabajo y lo sorprenda. También cocina unas milanesas de pollo empanizadas con papas y una buena ensalada. La mañana se va volando. Cuando Doña Luz se da cuenta, ya casi son las dos de la tarde, ya todos están por comer. Quien primero llega es Ana Laura con los pequeños Alfonso y Raúl. Ay, pero que huele tan rico, preguntan a Laura en cuanto cruza la puerta de la cocina. Doña Luz le contesta muy orgullosa. La comida que les preparé, mi hijita, ya está lista. Los niños también perciben ese olor delicioso y mueren de ganas de probar todo lo que les hizo su abuela de comer. Ay, nada más que llegue Ramón, nos sentamos a comer mis vidas, le dice Doña Luz a los nietos. Parece mentira, pero en el año que lleva Doña Luz en casa de su hijo, jamás había visto comida casera. O por lo menos lo que en sus tiempos llamaban comida casera. Ana Laura es una buena ama de casa, por supuesto, pero como trabaja en la consultoría de finanzas de la empresa de su hermano, y parte del día la pasa afuera, entonces pues no puede cocinar comida casera, porque eso lleva su tiempo. Por eso es que la carne, el pollo y el pescado que comen en la familia, pues casi siempre vienen esos paquetes de comida congelada, lista para calentarse o cocinarse en horno de microondas. Y ni hablar, bueno, agua fresca de sabor, no hombre, como la de limón que preparó hoy. No, Doña Luz, eso no lo ha visto desde que llegó. Todos están acostumbrados al jugo embotellado, agua embotellada o refresco de lata. Los niños sedientos piden un poco de agua y al probar la que preparó la abuela exclama, no hombre, abue, esta está buenísima, está bien rica esta agua, dice Alfonso. Y Raúl comenta, ay, oye, no está tan dulce como el jugo, abuela. Está bien rica, ¿agua de qué es? Pues como que, pues agua de limón. Ah, no, abuela, es que yo esto no lo había probado. Efectivamente, el agua de limón de Doña Luz contiene mucha menos azúcar que los jugos del supermercado que están acostumbrados a beber. Finalmente, Ramón llega a la casa y al entrar, ay, lo primero que huele es esa sopa que le recuerda a su infancia. Feliz corre a la cocina y le dice sonriente a Doña Luz, ay, mamá, hiciste mi sopa favorita, mamá. Unos minutos después, todos comen con un gusto. Impresionante, la mejor y más sabrosa comida que nunca habían probado en muchísimos años. Bueno, no la habían probado nunca. Y hoy lo disfrutan en familia, el sabor de esa comida casera. En el periodismo de vida, hoy, quiero despertar la reflexión en ti y en mí. Y el recuerdo de muchos de los adultos que conocimos, lo que era una comida en familia, completamente casera. ¿Recuerdas cómo en nuestra infancia nada venía refrigerado por unos días en charolas de unicel? No, hombre, eso no existía. La comida era fresca, se preparaba en el día a día. Y bueno, la congelada, no, hombre, claro que no. Eso estaba, no se contemplaba en las casas, punto. Eso no existía. Era completamente casera. ¿Recuerdas que en nuestra infancia nada venía, no, hombre, ni preparado con el unicel, ni congelada? Nada más se levantaban las mamás o las abuelas, iban al mercado, elegían las piezas de carne o de res o de pollo, lo que fuera, lo que querían, las verduras frescas. Y la fruta llegaba en ese mismo día para ser consumidas. Entrar a la cocina, ver las cazuelas de frijol en la estufa, nada de frijoles de lata, pues cómo va a ser una mentada de madre para ellas. No, 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 el vapor del caldito caliente, las papas, las zanahorias recién cortadas en la tabla de picar, el olor a fresco. Eso era un momento increíble antes de la hora de la comida y despertaba el apetito de cualquiera de nosotros. Desafortunadamente, hoy mucho de eso ha cambiado. Fíjense, según la Secretaría de Salud, en los últimos años se incrementó el consumo de alimentos industrializados de 40% al 60%. Es decir, solo 40% se consume fresco en México. El 60% ya no es fresco. Eso incluye comida rápida y bebidas azucaradas, la que le pongas, desde jugos, refrescos o pasando por lo que quieras. Estos cambios en nuestra alimentación han ocasionado daños severos en la población, bien considerables. Sobrepeso, el tema de obesidad es gravísimo, pero de ahí se deriva problemas cardíacos, de hipertensión arterial, diabetes. Y termina con enfermedades, claro, de infarto, pues un infarto al corazón, ya cardiovascular, a todo lo que da. Y algunos tipos de cáncer, ¿eh? Foco rojo. Para entender esto, es necesario saber que cuando los alimentos se someten a un proceso industrial, la comida pierde en gran medida sus propiedades nutricionales, porque además se añaden azúcares o colorantes o saborizantes artificiales. Yo veo gente que toma pastillas de nopal, ay no, pues échense un nopalito, asado, le quitan la baba, le ponen tantito limón, sal con unas cebollitas así de cambray bien ricas, frescas. Pues como en pastilla, el ajo, pastillas de ajo, pastillas de cebolla, de brócoli. No, pues no están trabajando en la NASA, no coman fresco. ¿En dónde vamos a encontrar la información necesaria para saber que nos estamos llenando, llevando a la boca cosas que de veras nos hacen mal? Nos están pudriendo por dentro, pues si no somos basurero. En las etiquetas de los productos deben de contener todos los ingredientes y lo contienen. Ah, pero para vender a veces le cambian el nombre o le ponen sinónimos, nombres que ni conocemos, fluctuosa. Pues ¿qué será eso? Pues tiene que ver con las cosas que no nos hacen bien. Fíjense, insisto, la Secretaría de Salud advierte que se debe evitar el consumo de refrescos, evitar también disminuir. Yo digo, un refresquito al día no te hace daño. Pero toma agua, agua sola. Antes tomábamos agua de la llave, ahora ya ni eso. No, no, a ver, cuidado con los refrescos, con los elatados, con los empaquetados, con los procesados, con las copias de... Hay una cosa que se llama surimi. Pues eso es plástico, pues. Si tú lo pones en palabras sencillas, pues es la copia del cangrejo. En fin, así nos podemos ir con muchos ejemplos, ¿eh? Aguas con los cereales de colores. ¿Sabes qué trae cada color? No, hombre. Dulces que antes no existían, que hoy te ponen la lengua verde, 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 o azul, 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 o roja, roja, roja. ¿Te imaginas por dentro la panza? ¿Te imaginas el colon, los intestinos, pues del mismo color? Pues ¿por qué si la lengua se te pone así por dentro, no se te va a poner así? Cuidado con lo que consumimos. Hay que ver cómo procesan estos alimentos. Para una dieta regular, entrecomillado, que es un gran riesgo. No es casualidad que en esta lucha consumista, las marcas anuncien con mayor regularidad las supuestas ventajas de consumir un cereal. Que dicen, ah, no, no, no. Este cereal te aporta vitaminas recomendadas, conoce que... Pues ¿qué tanto le tendrán que poner para ponerle todo esto? Las vitaminas son vitaminas y se deben de consumir también como los minerales, como la proteína, como el carbohidrato. El otro día mandé a comprar unas tortillas que dije, ah, hijo, ¿y esta chancla? Color cal, a lo último que sabiera masa. Bueno, ya de amarillas ni hablar. Se rompían así, horrorosas. Eso no son tortillas, eso quién sabe que sea. Imagínense eso, estar comiendo todo el tiempo. O aquellos señores y señoras, ¿qué tal que me están escuchando? Ándele, que come diario en restaurantes. Ay, sí, porque el negocio lo permite. Ay, sí, porque fíjate que yo tengo que cabildear en la política. Ay, yo tengo que ir a comer con fulano, mengano y sultano. Y se olvidan de comer casero. Bueno, ¿cómo están preparando todos esos alimentos? Hay que consumir vitaminas sanas, antioxidantes, minerales. Así nos vamos a ver jóvenes y bien guapos toda la vida y bien sanos. Recordemos que la comida natural hecha en casa siempre será mucho mejor que cualquier otra que viene enlatada o en un sobre para el microondas. Hoy te quiero preguntar algo que posiblemente despierte en tus recuerdos este periodismo de vida. ¿Te acuerdas cómo comías en tu casa? ¿Te acuerdas del olor de la comida fresca? El olor cuando estaban haciendo la vinagreta de la ensalada. Hoy nomás abren un tarro y sirven la vinagreta. Me agito lo que tiene para poderlo conservar en ese tarro. O en ese vidrio. A ver, ¿cuándo fue? Compárteme en redes. Tú sabes dónde encontrarme. Compárteme. ¿Cuándo fue la última vez que probaste comida casera y que comiste comida casera? Que entraste a una casa y dijiste, ¡ay, qué rico huele a guisado! ¿Qué hicieron? ¿Hicieron un molito? O hicieron... ¡Ay, ya se me hizo agua a la boca! Y hasta Jorge Emilio está sufriendo también en el periodismo de vida. Algo, unas verduritas que queden así duritas, que no queden todas aguadas, ya perdiendo todas sus propiedades. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, ¡ahora sí comí comida casera! Yo les respondo y les comparto. Ayer, ahí les ve el menú, para arrancar el programa a pie derecho. Una sopita de flor de calabaza, con unos celotitos, hecha en casa, bien rica. Picadita la flor, así bien, bien rica. Una pechuga, hijo de su madre, de pollo empanizada. Así, bien, bien... Pues esa que le pegan así en el mercado. La compré en el mercado, fui el domingo. No, 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 delgadita, así delgadititititita, era como una sabanita, así. Empanizada, rebuena, con un puré de papa, no de caja. Sabe, una pura mantequilla. No, puré, puré hecho en casa, con las papas así rozagantes, divinas del mercado. Y una ensaladita con unas nueces. Ay, hijo de su madre, con una vinagreta, así que le echábamos así encima. Unas tortillitas por aquello de que se los antojara un taquito. Y de postre, ah, eso ya se nos fue lo mexicano, y nos fuimos a una cosa francesa. Un strudel de manzana hecho en casa. La manzana cocida. Echado así el hojaldre con la manzanita, con canela y nuecesitas. Yo le quité la nuez, porque nuez en la ensalada y nuez en el postre. Dije, no, pues ya es mucha nuez. Con un cafecito. Y una agüita de chía. Con limoncito. No, por favor. ¿Cómo que industria? ¿Cómo que metido al microondas? No, no, pues. A ver, piénsele. La última vez que comieron casero. Arrancamos el programa a pie derecho. Uy, cole, qué hambre. Uy, cole, qué hambre. ¡Gracias!